Hola, yo soy Beca y estos son los 8 mejores ejercicios para trabajar glúteos y piernas. El ejercicio del día de hoy es Step y trabaja la parte frontal, posterior y toda la parte del glúteo y la cadera. Para hacer el Step voy a necesitar que te pongas enfrente de un escalón, una caja, una silla bajita, lo que tú tengas en casa. Vas a subir y es importantísimo que no rebases con tu rodilla la punta de tu pie. Bajas con control e intercalas de piernas. Espalda recta, no la encorves. Yo soy Beca y esta fue la manera correcta de hacer Step. No te pierdas los siguientes videos para seguir tonificando y haciendo piernas y glúteos perfectos.